Aunque tú lo quieras negar, sabes que tú no puedes borrar Todas las veces que te hice en la cama en mi nombre gritar Existen momentos en tu mente que recordarás por siempre Cuando lo hacíamos de frente en tu cuarto, tu cama fue mía por siempre Conozco esa mirada que tú me pones cuando me ves Y yo sé que tú te transportas a esa última vez Así que no me vengas a engañar Que de mí tú ya no quieres saber más Tú sabes que aunque tú tengas otro, yo oculto lo de nosotros En tu cama nadie será igual Entre todas las santas tú eres pecado Yo no soy un santo, yo soy un humano No se da la mano con ningún gusano que venga a pasarse delito A ti te dejan los vistos mientras yo soy el que la despisto Suena mi tema de rito porque entre más nos vemos yo me hago adicto No sabes que siempre me manda vineo que siempre se acuerda de mí Busca en la galería de fotos te apuesto que salgo ahí Tienes mi nombre tatuado en su toto Soy el culpable de un corazón roto Tienes los cuernos de un toro porque en la cama yo soy su potro Anda cuéntale y dile la verdad Dime que conmigo te escapa en la madrugada Que yo soy el único que no olvidará jamás Porque yo le di lo que tú no le das Matchmaking Son tantas veces que lo hicimos Que no se puede contar Cómo se encuentran los granos de arena En la orilla del mar Tú eres mi nena, déjase bobo Caperucita, yo soy tu lobo En la noche te paso a buscar Porque soy yo el que corazón te robo Tú sabes, no puedes negar Dile que conmigo tú quieres estar Dile que yo soy matchmaking, es súper estar Que conmigo la suerte no venga a probar No sabes que va a rebotar Como tu nalga en mi cama Y ya no lo puedes negar Que tu toto me llama Desde Chile para el mundo Aunque tú lo quieras negar Sabes que tú no puedes borrar Todas las veces que te hice volar Y en la cama mi nombre es gritar Pero bueno, son las cosas de la vida Y lo que pasó, pasó Matchmaking Matchmaking El único reggaetonero en silla de ruedas G Records Balena Music Automativo Tú sabes CTO El único reggaetonero en silla de ruedas El único reggaetonero en silla de ruedas El único reggaetonero en silla de ruedas El único reggaetonero en silla de ruedas